El comandante departamental de la policía informa que como resultado de los controles en hoteles y residenciales se encontró sustancias controladas en el hotel Triller, señaló que en el caso se tiene una persona detenida. Bueno, dentro de las órdenes de operaciones que permanentemente este comando departamental viene realizando con la finalidad de garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, es también que se hacen los respectivos controles en lo que es los alojamientos, los hoteles, los residenciales. Es así que el día sábado, en horas de la mañana, en ese control que está realizando la policía para verificar la presencia legal de extranjeros o cualquier otra persona, como sabemos tienen que estar con el documento al día, que los identifique como tal, si son bolivianos o extranjeros, ¿no es cierto? Entonces, en ese control, en el hotel Triller, en la pieza 103, el personal de Interpol verifica donde al interior de la habitación encuentra siete paquetes sospechosos o voides. Entonces, presumiblemente podría tratarse de alguna sustancia controlada. Entonces, así que se comunica con personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y proceden a la aprehensión de la persona que estaba en posesión de estos paquetes de nombre con las iniciales L-M-T. Entonces, se hace cargo la FLN y seguramente harán la verificación correspondiente de qué tipo de sustancia controlada se trata. Estos operativos que viene realizando la policía son de carácter permanente. Todo el tiempo se realiza con la finalidad justamente de identificar personas que pueden estar buscadas por la policía, personas que pueden tener algún problema legal, incluso con los dos vecinos países que tenemos frontera. También personas que no estén en regla con su documentación. Entonces, de esa manera, nuestra institución tiene la obligación de realizar estos operativos, como les decía, con la finalidad de brindar la seguridad y la tranquilidad de nuestros ciudadanos.